Bienvenidos. En esta ocasión veremos cómo incluir un control de asistencia dentro de nuestro curso en la plataforma educativa Moodle. Esta herramienta nos permitirá tener registradas cada una de las asistencias de nuestros alumnos dentro de un espacio seguro. Esto previene que se pueda perder el registro, como podría pasar si lo llevamos en una hoja de papel. También tiene la ventaja de que los alumnos pueden consultar y gestionar sus faltas. Comencemos ingresando al curso que administramos. El primer paso es dar clic en el botón Editar, lo que nos permitirá agregar un nuevo recurso. Normalmente el control de asistencia se encuentra en el primer bloque, por lo que es aquí donde agregaremos este recurso. La primera opción de actividades es precisamente el control de asistencia llamado ATT Control. Lo seleccionamos y damos clic en Agregar. Ahora sí, deberemos configurar nuestro control de asistencia. El primer paso es dar clic en Expandir todo. Deberemos de modificar el nombre de nuestro control. Por ejemplo, este se llamará Lista de asistencia. Los ajustes del módulo me permiten elegir si quiero que la lista sea visible o no para los estudiantes. En este caso, yo seleccionaré Mostrar para que los alumnos tengan acceso a ella. Todos los demás bloques de configuración los dejaremos como estaba predeterminado y damos clic al botón Guardar cambios y Mostrar. Nos direccionará a una página donde podemos configurar las sesiones. En los títulos que aparecen en la parte superior, damos clic en el botón Add Sessions. Habilitaremos la opción de crear múltiples sesiones. En la fecha de sesión, seleccionaremos la fecha de inicio de nuestra clase. Por ejemplo, si el semestre comienza el miércoles 16, pero yo doy clase hasta el jueves 17, selecciono esta última fecha. También deberé de seleccionar la hora de mi clase. En este caso, como ejemplo, seleccionaré las 9 am con una duración de dos horas. La fecha de final de sesión deberá de ser la fecha de la última clase que daremos. Siguiendo el ejemplo de que yo doy clase los martes y los jueves, si el semestre acaba el viernes 17 de mayo, yo ingresaré la fecha del jueves 16 de mayo, que es mi última clase. Los días de sesión son los días que mencionamos anteriormente en este ejemplo, los martes y los jueves, y la frecuencia la dejaremos con el número 1. Damos clic en el botón Añadir Sesión. Después, en los títulos de la parte superior, damos clic al listado de sesiones. Listo, aquí podemos ver todas las sesiones que tendremos durante el semestre. La primera, como habíamos configurado, es el 17 de enero del 2019. Y la última, el 16 de mayo del 2019. Perfecto. Para tomar lista, debemos dar clic en el botón verde que aparece del lado derecho viendo nuestra pantalla de frente. Y es aquí donde me aparecen todos los alumnos que yo he inscrito o se han matriculado en mi clase. Aquí puedo tomar asistencia, retardo, falta o justificado. Y puedo incluir comentarios para que no se me olvide qué pasó en esa sesión. Hagamos un ejemplo. Aquí pondré a todos con asistencia. Y guardo la asistencia. En la sesión 2, tomaré asistencia nuevamente dando clic en el botón verde. Aquí pondré a dos personas con falta y a los demás con asistencia. Y guardo la asistencia. Si yo quisiera regresar a modificar el control de ese día, simplemente doy clic en la flecha verde y cambio la configuración. El usuario demo1 se asistió y guardo la asistencia. En los títulos de la parte superior puedo ver el informe del curso. Puedo dar clic y me aparece cada uno de los usuarios inscritos en mi clase y las faltas y asistencias. Por ejemplo, asistencia el día 17 de enero. Falta el día 22 de enero. Y aquí me aparece la compilación de cuántas asistencias y faltas tienen a lo largo del semestre. También puedo ver un informe individual de cada uno. Doy clic al informe individual y me voy por estudiante. Supongamos que yo quiero ver el alumno virtual 1. Me aparecerán sus asistencias y sus faltas. En esta ocasión, este alumno tiene ambas asistencias. La ventaja de este control es que yo puedo exportar el informe del curso. Por ejemplo, si yo doy clic en este botón, puedo exportarlo en un formato de Excel, lo que me permitirá tenerlo guardado en mi computadora sin necesidad de tener internet. También puedo exportar el informe individual. Si yo quisiera pasarle alumno por alumno sus asistencias y sus faltas, puedo hacerlo fácilmente seleccionando el nombre del alumno que me interesa. Y doy clic en exportar. Y listo. Al irme a mi curso, yo puedo ver mi lista de asistencia en el primer bloque. Recuerda que puedes descargar la aplicación de Moodle móvil. Ahí también puedes tomar las asistencias de tu grupo sin tener que cargar una computadora. Esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Gracias.